y esta es mi reseña de la película Joker Foliedux y si, los rumores son ciertos es un musical y musical en todos los aspectos de la palabra entiéndase que mientras se va desarrollando los desenlaces, las preguntas las interrogantes la respuesta a todas estas cosas es un arreloj musical eso que ya saben, si no les gustan los musicales aquí no hay nada que buscar y yo entiendo que verdaderamente no les va a encantar dicho esto, también es una historia de amor entre estos dos locos desenfrenados una loca desenfrenada fanática de Joker y el otro que está en corte por gran parte de la película buscando defender su vida y su salud mental tomando en consideración que esto es un high profile case y viene todo lo bueno y todo lo malo entre los fanáticos de Joker que defienden lo que hizo hay personas que no están de acuerdo y que debería pagar por lo que él hizo claro está, ya que lo que hizo fue tan público y tan macabro pero yo creo que esa es la línea lo que a mí no me hizo sentido lo que no me cuadra y lo que verdaderamente no va a la par una cosa con la otra es que esta historia está enfocada entre estos dos personajes que están mal de la cabeza son dos personas que son psicópatas y un musical tomando en consideración los personajes como que no encajan una cosa con la otra y yo creo que son verdaderamente lo que menos les va a gustar a los personajes verdaderamente a mí lo menos que me gustó dicho eso si tiene varias cositas buenas me encantó que lograron ponerle características bien bien únicas de Harley Quinn y Joker a estos dos personajes mientras se va desarrollando la historia y si eres fanático de los cómics o de las películas animadas pues los vas a ver y te vas a sonreír y te van a gustar y te van a encantar esos toques son poquitos pero cuando los ves te emocionas esa es la realidad la música yo creo que está ahí mayormente para que le diga brille es hora de esperarse también y claro también está Joaquin Phoenix como Joker que para mí brilló de principio a fin con esta película demostró que él puede hacer cualquier tipo de género y no me sorprendería que para la temporada de premios esté en la conversación de mejor actor visualmente es hermosa igual que lo que pasó con la anterior yo creo que más que nada aquí el problema de esta película es que la combinación de estos personajes con la estrategia de himnos con un musical no va a la par no para mí verdaderamente no funciona y no creo que para muchas personas funcionen y ese va a ser el dilema principal de esta película no es para todo el mundo no todo el mundo le va a encantar y pues va a generar controversia ahora mi pregunta es para ustedes la fuiste a ver no la vas a ir a ver qué te pareció déjame saber los comentarios que te pareció Gracias.